¡Suscríbete al canal! Está Campeones Íntimo, que ya se van agolpando los capítulos. Ya tenemos a Rosy, a Silva de Benedictis y se viene Arduzo, que lo grabamos hace minutos, no más. Bueno, como les decíamos, hubo actividad en el Mouras, una carrera muy entretenida, la del TC Mouras. Pero primero les contamos del TC Pista Mouras, contundente triunfo de Marcos Quijada. Bien por Quijada, bien por el muchacho de Escobar con el doble de Racing. Este muchacho muy joven, segunda participación en la categoría y ya tiene su triunfo. Bueno, en cuanto al TC Mouras, Facundo Chapur, en su quinta presentación dentro de la categoría, se alzó con la victoria con el Ford, una carrera muy, pero muy entretenida. Primero dominaba Frano, luego Granja, luego Ramos y en definitiva, en la última vuelta, Facu Chapur, el cordobés, se alzó con la victoria. Así es, tenemos show con las dos. Tal cual, así que bueno, lo compartimos con todos ustedes. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera abrió la temporada 2020 en Viedma. Todos los detalles y las mejores fotos de la primera fecha del año. Fórmula 1, Ferrari y Mercedes presentaron sus nuevos autos. Rally mundial TC Mouras y mucho más. Doble lámina de colección con el Pato Silva, que ya es leyenda en el Dakar. Y Jeremías Olmedo, ganador en TC Pista Mouras. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Oleela, en el nuevo formato digital. El jovencito Marcos Quijada, de Escobar, con el Doge del equipo Dole, tomaba la punta en la parte inicial de la competencia final del TC Pista Mouras en La Plata. Apenas comenzada la misma, quien venía de ganar en la fecha inaugural, en Concepción del Uruguay, Jeremías Olmedo, se despistaba y perdía toda posibilidad de repetir aquella buena actuación. Quijada se iba a quedar con la victoria. Eduardo Braco iba a cumplir un muy buen trabajo, mezclado allí con tanto jovencito que ha llegado a la categoría. En la pelea por el tercer lugar, Tobías Martínez se rozaba con Tommy González. Y eran dos candidatos que se complicaban, más allá de que el piloto de Esperanza, Santa Fe, iba a ocupar el último escalón del podio. Quijada llegaba al triunfo, con el Doge aventajando por tres segundos y medio a Braco. La tercera posición sería para Tommy, tres autos de la penta estrella en el podio. Cuarto llegaba Maxi Feito, en tanto Cravero, Morán, Cialchi, Rodrigo González y Aninaz Danassi. Y el seudónimo Japp completaban las diez mejores posiciones. Diecisiete años de Escobar, Marcos Quijada ganador. Llenó a autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. En marcha la segunda final de la temporada del TC Mouras en La Plata. En esta ocasión, después de la presentación en Entre Ríos, Matías Frano y Cristian Ramos largaban en la primera fila. Detrás lo hacían Lucas Granja, Juan Manuel Tomacelo, Agustín Martínez, el hijo del gurí, Salze, Chapura, la postre vencedor, Bivot. Y se desparramaban por allí. Jan Reutemann con Eber Fran Estovic, el campeón de la clase 2 del TN. Granja lo superaba a Ramos y pasaba a ser el nuevo escolta de la carrera. En tanto, el poleman Castro debía abandonar rápidamente. Matías Frano era el puntero. Pero fíjense lo que le iba a suceder cuando pisaba una mancha de aceite e increíblemente se despistaba. Y no solo eso, sino que debía ir a boxes porque se tapaban los radiadores de pasto y el motor tomó temperatura. Allí está la situación que en definitiva le hizo perder la carrera. Tras un relanzamiento, cuando faltaban solo cuatro vueltas, comenzaba a fallar el motor del Chevrolet del equipo Las Toscas y se quedaba Lucas Granja cuando era puntero. Se venía el epílogo de la competencia y parecía que Cristian Ramos podía quedarse con la victoria, pero ya se acomodaba muy fuerte Facundo Chapur que empezaba a apretarlo buscando en su quinta presentación el triunfo. El ingreso a la última vuelta, la maniobra precisa, justa cuando se corrió un poquitito Ramos y Chapur lo pudo superar. A partir de ese momento no habría más cambios y con el for del equipo A y P, el cordobés Chapur conseguía nomás la victoria en el Tese Mouras. Cristian Ramos debía conformarse con la segunda posición, un gran trabajo después de una ausencia de tres años y medio en la categoría. Matías Canapino, tras largar en la séptima fila, llegaba tercero en buena recuperación. Cuarto iba a ser Juan Manuel Tomacelo, quinto Lovalvo, sexto finalmente Frano, séptimo Gregorio Conta, octavo Girardi, noveno Fernando Iglesias y décimo Piera Ligi. Ganó Facundo Chapur y esto decía en campeones. Linda carrera, pudimos aprovechar todas las circunstancias en pista, el aceite obviamente y nada, hicimos una carrera tranquila administrando el auto, gracias al Payscar puedo recuperar toda la distancia que me habían hecho al principio y bueno, con un buen ritmo como te dije, sobre el Fidel pudimos presionar el puntero y poder pasar. ¿Cómo fue el momento de sortear el aceite con esa condición tan complicada de pista? Muy justa, muy justa. Me avisa Martín muy bien, Ponte, que estaba en la radio, que había aceite. Frené mucho, frené más y casi lo pierdo el auto, entré todo costado. Me salvó él, la realidad. Si no me avisa, seguía derecho como los otros. Y fue la clave, ¿no? Para quedar tercero y después poder avanzar. Y la última maniobra para saltar a la punta, ¿cómo se da? Ah, no me había dado muchas alternativas el torino de adelante. Veo un huequito en la salida recta, que era un sector rápido que yo hacía. Me dio una pequeña luz y aceleré para ponerle el auto y aprovechar. Me respetó bien, no quiso... Prepear de más. Y bueno, y puedo salir la maniobra. Venimos trabajando, no pensábamos que se dé un podio tan rápido. Una carrera loca, la verdad. Pudimos aprovechar el tema del aceite. Teníamos un buen ritmo, pero nos costaba pasar. Todos cuando van a la cuerda se hace difícil pasar acá. Así que bueno, contento y con ganas de seguir trabajando. ¿Cómo fue el desarrollo de la prueba para vos, Matías? Teniendo que sortear esa situación tan difícil del aceite. Sí, arrancamos la carrera siguiendo al pelotón, que fue prácticamente mitad de carrera. Así, y cuando justo sale por el race pro que hay aceite. Freno un poco antes, pero era mucho el aceite que había. Y estuve a nada, a nada de irme afuera. Pero bueno, me pude quedar. Aprovechar que otros se despistaron. Y después, bueno, en la última vuelta, pasar la automación en la entrada de la recta. Semáforo rojo, que pasa verde. Campeones, llegó al 590. Los sábados de 14 a 18. Y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños. Y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro. Es prever tu futuro ahora. Bien, como le decíamos, entretenida la competencia del TC Mouras. Las felicitaciones a todos los integrantes del equipo A y P que lo llevaron al cordobés a su primer lauro dentro de la categoría. Nos vamos, Joli. Nos despedimos. Pero tenemos mucha actividad. Vamos a tener muy variadas imágenes el martes que viene. Así es. Tenemos de todo en el mundo. Corre el Nascar, obviamente, como siempre. Cada fin de semana. El Phoenix. El Phoenix. Regresa el regreso del TC 2000 en Alta Gracia, en Córdoba, como siempre. Y lo más importante, lo que será cabecera en la transmisión nuestra de Radio Continental. El turismo de carretera va por la segunda fecha del año en Neuquén. Fecha especial con cambio de los neumáticos derechos. Muy bien. Así que de todo esto nos vamos a estar ocupando el sábado con la clasificación y el domingo con la transmisión de las series y de la final. Nuestra web la más completa y la más visitada. Superamos el millón de visitas mensuales. Muchas gracias por estar del otro lado y por el debate respetuoso que siempre en cada nota se da con todos los neumáticos. electores. Campeones.com.ar, así los esperamos siempre. Al hombre lo encuentran como arroba Claudio Legnani o arroba Claudio Legnani, depende de la red, y yo soy arroba Narasoli. Está en vigencia el sorteo del Chevrolet Campeón 95, 96, 97 de Juan María Traverso. El martes damos el nombre del ganador. Así es, sigan participando. Les damos un poquito más de tiempo. En el cierre del programa le queremos mandar un cariño muy, pero muy grande, un afectuoso abrazo a la familia Moltoni. El domingo por la noche Enrique Moltoni falleció. Así que nuestras condolencias a todos los familiares y amigos de Enrique. Gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días. Chau. Hasta la semana que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video.